El arquero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, ratificó su compromiso con el Real Madrid y confirmó que quiere quedarse a disputar la titularidad con Thibaut Courtois, el nuevo fichaje estrella del club español. Cuando a Navas le preguntaron sobre su continuidad, fue contundente, tengo las mismas ganas de irme que de morirme, afirmó en E.U.U., donde se encuentra de pretemporada con su equipo antes de que comiencen las competencias oficiales. Mira también Real Madrid presentó a Thibaut Courtois y lucha por no perder a Luka Modric Navas, llegó al Madrid en 2014 y fue partícipe de las tres consagraciones consecutivas en la Champions League. Pero su continuidad como principal defensor de los tres palos del merengue está ahora bajo seria amenaza. Courtois de 26 años y ex-Chelsea, viene de ser elegido como el mejor arquero del Mundial de Rusia 2018 tras su gran desempeño con la selección de Bélgica, con la que consiguió un histórico tercer puesto. Y no cabe duda de que es el principal favorito a comenzar la temporada como titular, Courtois fue una de las figuras del Mundial con Bélgica. Foto, AFP, además de las tres Champions, Navas también obtuvo en el Real Madrid, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, uno Liga de España y uno Supercopa de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!